Hace rato que te juno, beso son gila a la gorda, pretencioso cuando curva, engrupido y charlatán, se te dio vuelta la taba y hoy andas hecho un andraco, has descendido tan bajo que ni bolillas te dan, que quedó de aquel caleite que en el juego del amor de hecho siempre mucha efe, me tengo pantallador, donde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que dique abajo al grillo con las minas del convoy y esos trajes tan costosos, un gitarro de incolor que después de los comendosos no tenías actor mayor y esa girela que engrupido se tenía con su amor no manda que bochachito, un misé de lo pejor no se acabaron esos saques de cincuenta ganadores ya no hay tarros de colores, ni hay almuerzo en el dulie ya no hay pago en las carreras y si no te ven ninguno te acoplas con uno y uno que distinto era tu tener que quedó de aquel caleite que en el juego del amor de hecho siempre mucha efe, me tengo pantallador donde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que dique abajo al grillo con las minas del convoy y esos trajes tan costosos, un gitarro de un color que de puro espamentoso no tenías actor mayor y te curo de mi vieja, para qué seguirla más y si al cavar los andarios ya no hay más que para dar ¡Gracias!